Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Vaya, qué bueno. ¿Y listas? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ay, perdón. Ay, ya ves que no. Estaba bien, estaba bien. Estaba. Es que el clima tiene la culpa. Imagínense que desde el mediodía está como a las 3 lloviendo y ahora gran calor. Aquí no ha llovido, lo que es nada. De verdad no, aquí sí. ¿Qué cuesta que lleva? Mira, pues. Es difícil. Es difícil. Vamos, vamos. Bien, vamos a darle unos minutitos. Vamos a mandar mensaje. ¡Gracias! Sí. Gracias. Gracias. Bien, un minuto y empezamos. Bien, un minuto y empezamos. Y que se vayan incorporando los compañeros. Ya les mandé ahí el aviso que ya estamos por acá. Así que vemos que se vayan incorporando, ¿ok? Para el día de hoy, nuestra sesión 6. Ya el día de hoy empezamos la sección 2, es decir, la segunda semana. Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido, el objetivo, lista de asistencia, desarrollo, decisión y nuestro cierre. Ya vamos a ver ahora comparación de datos con las funciones indirecto y concatenar. Sé que ya hemos visto antes esta, pero las vamos a entrelazar. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la función indirecto y concatenar, conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones mediante el procedimiento correspondiente. Generar en escenarios de comparación de datos es una opción de la función indirecto. Debido a que el argumento de dicha función es de tipo texto, podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento básico. Esta también nos permite contar celdas de un rango de datos o un criterio definido también. Acá vamos a ver que en escenarios de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones, tanto indirecto y concatenar, se hace compleja ya que podemos trabajar una matriz con diferentes criterios. Ok, abramos el archivo, por favor, de la sesión 6 y recuerde que paso asistente. Espera me, espera me. Ok. Ok, ese es el archivo y vea. Recuerde poner su nombre completo en el dispositivo, así tal y como está inscrito en Insafora, así como lo menciono yo, Adela Noemí Alvarado de Martínez. Adela Noemí Alvarado de Martínez. Morán. Presente. Gracias. Ana Maritza Díaz Claros. Ok Maritza. Brenda Yamileth Rivas de Bonilla. Presente. Muy bien. Carlos Edilmer Romero Batres. No. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Listo. Eduardo José Peña Hernández. No. Elvin Samael Cruz Nieto. No. Gerson Eli Sánchez García. Presente. Listo. Isaac Adalberto Arias Martínez. No. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. Ok Isaac ahorita le pongo. Luis Salvador Batarce Soto. Presente. Ok. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Mauricio Isaías Hernández Martínez. Presente. Muy bien. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Listo. Noé Rodolfo Argueta Mena. Presente. Ok. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Listo. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Presente. Listo. Walter Alberto López Vigil. No. Jansi Lisset Ayala Melgar. Presente. Listo. Y Jennifer Patricia Presa Pineda. No. Todavía no. Ok. Alguien que no haya escuchado su nombre. No. Todos. Ok. Ok. Vamos acá. Tenemos. Voy a hacer zoom. Tenemos acá nuestra base de datos que queremos completar con la información. No. Tenemos aquí nuestras consultas que queremos llenar con esta base de datos. Ok. Entonces. Para poder trabajar las consultas y para crear acá nuestras listas necesitamos hacer nuestros rango de datos. Recuerda acá en la ficha de datos. Acá en la ficha fórmulas. Administrador de nombres. Podemos asignar nombres. Por ejemplo. Si usted marca estos tres. Dice asignar nombre. Le podemos poner acá. Marca. Ok. Y ahí tenemos nuestro primer rango. Acá vea. Marca de la A2 a la A16. ¿En qué celda se ubicó? De la A2 a la A16. Esas son las que vamos a ocupar. ¿A2 a la A16? Sí. ¿Las marcó antes de...? Puede ser antes o después. No importa. No importa cómo lo haga. Pero... ¿A dónde nos vamos a ir? Perdón. A ver. Vamos a partir de cero. Pongamos atención. Voy a eliminar esto. Y lo vamos a hacer diferente. Vamos acá a consulta. Y en la B2 nos vamos a ubicar. Buenas noches, maestra. Perdón. Buenas noches. ¿Quién me dice presente? Yo, Elvin Cruz. Elvin Cruz. Ya pongo en el chat. Aquí se lo pongo ya. Gracias. Bueno. Bueno. Ok. En la hoja de cálculo consulta, celda B2. Vamos a ir a la ficha datos. Validación de datos. La validación va a ser de tipo lista. ¿Ok? Lista. Y el origen lo vamos a hacer manual. Vamos a poner Samsung. En mi caso voy a poner punto y coma, pero si su separador de argumentos es coma, ponga coma. iPhone y Motorola. En el origen. Ok. 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 Ya llegamos a ese punto. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, damos a aceptar. Y tiene que cargarle así. Ok. Lea, ¿aparece sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, hoy debemos crear el listado para que cuando usted seleccione Samsung, aparezcan los modelos de Samsung, ¿ok? Ya estamos ahí. Ok. Seleccione de la B2 a la B7. Bien. Venimos acá a la ficha fórmula. Ficha fórmula. Ya está. Asignar nombre. Asignar nombre. A este le vamos a poner de nombre Samsung. Cuando ya lo tenga así, vamos a aceptar. ¿Listo? Ok. Ok. Ahora, vamos a marcar acá de la B8 a la B11. Asignar nombre. Y a esta le vamos a poner iPhone. Damos a aceptar. Ya lo tenemos. Sí. Bien. Y luego el último de la B12 a la B16. Y a esta le ponemos Motorola. Ok. Y a la B12 a la B16. Ok. A aceptar. Entonces, si le damos acá en administrador de nombre, tenemos el iPhone, el Motorola y el Samsung. ¿Sí? Y a esta. Ok. Cerramos. Entonces, vamos a la consulta. Ahora, ubiquémonos en la B3. Vamos a la ficha datos. Y luego validación de datos. Tipo lista. Si necesitamos que esta información vaya cambiando según el dato que tenemos en la B2. ¿Qué debemos hacer acá? ¿Qué función debemos ocupar ahí? ¿Concatenando? No. Recuerde que es una que le ayuda a trabajar con los nombres de celdas o los nombres de los rangos que hemos creado. Contar sí, punto conjunto. No. Esa sirve para contar. ¿Concidir, no? ¿Cuál? ¿Concidir? Es la otra. Es la otra. Es la otra. Ay, contar sí, conjunto. No. Antes de esa. No. Me ayudo. Buscar B. Indirecto. Indirecto, indirecto. Acuérdense que la indirecto le devuelve un valor según lo que has seleccionado. Si es una referencia a una celda o si es una referencia a un rango de celdas. Entonces ponemos acá indirecto. Luego ponemos en mayúscula. Indirecto. Abre paréntesis y marca la celda que tiene el nombre del rango. ¿Ok? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es? La B2. La que tiene el nombre de la marca. ¿Ya está? Sí. Ok. Dele aceptar. Ok. Y entonces, mire. Ah, me faltó el igual. Igual. Ahora sí, ¿ve? Si yo cambio acá por iPhone. Aquí ya puedo seleccionar. Un iPhone. Si cambio Motorola. Aquí. Ya puedo marcar. Aquí, perdón. En la B3, en la validación de datos, para que sea una fórmula, debemos poner el igual. ¿Sí? Sí. Ya lo tiene así. Necesito que le funcione, porque si no le funciona, no vamos a poder hacer lo demás. Ya está. Ya está. Ya no funciona. Muy bien. Ok. Entonces, bueno. ¿Mande? Se me fue la señal, no lo tengo así, solo, a mí no me funcionó. Pero, ¿qué es lo que tiene ahorita? A mí, bueno, yo le puse igual, indirecto, seleccioné la celda, y le voy a aceptar, y me dice, el origen actual, evalúe el error. Pero, ¿seleccionó la celda B2? ¿Sí? Aquí, en la B3, se fue a la validación de datos. Sí, el origen. ¿Sí me puede compartir su pantalla, para ayudarle? A ver. Voy a dejar de compartir. ¿Listo? Pero, estoy en el teléfono, le voy a mandar una captura. Ah, vale. ¿A dónde la va a mandar? Sí, va a estar ahorita. Va. Ahí está. Vájeme un segundo, solo le contesto ahí. Ah, ¿quién escribió? Porque no sé quién escribió. Dígale que sí, el problema es que en la B2 no hizo la lista. No tiene nada ahí. O no ha seleccionado, si hizo la lista, pero no tiene nada seleccionado, le va a dar ese error. Ok. Sí, sí, perfecto. Ajá. Bueno. Listo. Bien. Los demás sí, ya nos funcionó. Sí. Perfecto. Espérame. Espérame, quiero ver. Solo pongo un comentario. Ok. Listo. Bien. Tenemos entonces ya nuestra primera parte. Si yo cambio aquí de marca, si yo cambio aquí de marca, yo puedo cambiar el modelo. Ok. Entonces, ahora bien, yo necesito que de acuerdo a la marca y el modelo que yo ponga acá, me muestre el color, qué memoria tiene, el microprocesador y la cámara. Esos son los datos que nosotros tenemos en esta tabla. Sí. Bien. En este caso, va a llevar un poco de tiempo, pero al final vamos a ver el resultado. Y esto es solo para que lo practiquemos. Ok. Nos vamos a ubicar en la celda C2. Salud. Gracias. Ya me pasó la gris. Ya vi, le llegó hasta allá el mal. Ah, sí. Sí. Ok. Es que estos cambios de clima, me. Ya. Ya vamos a ver ahí. Espérame. Solo pongo ahí un reporte que me han dado. Ok. Entonces, esto va a funcionar así. Mire, yo sé que va a ser un poco largo, pero vamos a ir haciendo. Vamos a hacer por lo menos tres, dos. Ahorita, dos de cada marca. Lo voy a explicar. Usted se ubica en la C2. Espérame, déjame un segundo. No. 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 Gracias. Solo es maní. Ok. ¿Cuál maní? Yo quiero maní. Ok. Ok. Ay, mana, disculpa, pero estaba dando indicaciones acá. Bien, nos ubicamos en la celda C2. Y la C2. Nosotros vamos a venir acá a la ficha fórmulas, asignar nombre. Esta celda se va a llamar así, galaxy, guión bajo, J5. Estamos ocupando el nombre que tiene al lado. Y le vamos a agregar acá este, mire, guión bajo, col. Porque ese es el color. De nuestro primer modelo. Ok. Galaxy 5. Bueno, galaxy, guión bajo, J5, guión bajo, col. Y es la celda C2. ¿Ya está? Bien. Bien, vamos a aceptar. Venimos a la D2 y hacemos la misma historia, asignar nombre. Le vamos a poner galaxy, j5, pero le vamos a agregar el término mem, M-E-M, que es el de la memoria. Ok. En el galaxy, donde le pusimos en la C2, le pusimos galaxy, guión bajo, J5, guión bajo, col, C-O-L, de color. Guión bajo, guión bajo, col. Ese es el primero, ¿verdad? Sí. Ok. No pueden haber espacios en blanco, tiene que ir todo unido. ¿Y el segundo, cómo dijo? El segundo es el mismo nombre, galaxy, guión bajo, J5, guión bajo, pero ahora lleva M-E-M, de memoria. ¿Qué dice el error? La sintaxe de este nombre no está correcta. Vea si no le ha puesto espacios en blanco, o si le ha puesto un guión medio, o si es igual al otro, porque no pueden haber nombres iguales. No hay espacios, no hay espacios, es un guión bajo. No hay espacios, no hay espacios, es un guión bajo. Ya está. Igual, ok. Para la E2, nuevamente, acá es el galaxy J5, solo que ahora es MIC, M-I-C, de microprocesador. Para la D2, para la D2, perdón. Igual, galaxy, guión bajo, J5, guión bajo, M-E-M, de memoria. No importa si son dos círculos o mayúsculas. No importa. Ya llegamos al tercero. Sí, 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 ya. Ok, los demás. Ajá. Sí. Vale, entonces vamos a aceptar, y vamos al último, a la F2. Otra vez, galaxy J5, solo que ahora guión bajo, CAM, que es la cámara. La F2. La F2. ¿Ya lo tiene? Sí. Ok, damos a aceptar, y así, vamos a ir, perdón, ahora con la C3, asignar nombre, ahora es el galaxy S5, es C. Perdón, a la B3, la, la, también. No, la B3 no, C3. Ah, ok. La B3 no, C3. Ok. A la C3 le vamos a poner galaxy S5, guión bajo, col, de color. Guión bajo. Le ponemos guión bajo, porque en los nombres, no podemos ocupar espacios en blanco. Ok. ¿Ya está? Ya. No, pere. Ok, ok. Ok, ok. ¿Ya? ¿Ya? Ok, damos a aceptar. Y entonces, así vamos para la memoria también. Recuerde que al nombre del modelo le estamos agregando, si es color, memoria, microprocesador o cámara. Ahora. La D3, ahí está. Ok. ¿Ya está Esther? Sí. Bien, aceptar. Hacemos la E3 igual. Y la F3. Siempre el S5, ¿verdad? A la E3, ¿cómo le puso? Aquí está. La E3 es el Galaxy S5-MIC de microprocesador. Ya tenemos eso. Muy bien. Entonces, así vamos a hacer dos de iPhone y dos del Motorola. ¿Ok? Es la misma. Usted le pone acá el nombre iPhone-5S-Col. Primero es el color, ¿verdad? Eso es con la C8. Luego, a la D8, ahora le ponemos que es el de memoria, ¿verdad? A la C8, iPhone 5S-Bajo. Col. 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 Col, C-O-L, que es el del color. Recuerde ponerle si es microprocesador, cámara, el color o la memoria. ¿Ok? Lo mismo para las celdas de la fila 9. La C8 y la D8 y todas iguales como la anterior, ¿verdad? Sí. Así. Acá están. Los rangos que se han creado ahorita. Chalcán, ¿verdad? Chalcán, ¿verdad? ¿De la iPhone se hicieron dos filas o cuántas filas se hicieron? Dos filas, dos nada más. La 8 y la 9. Sí. De Samsung solo tres filas se hicieron de Samsung. De Samsung dos nada más, solo las dos primeras. ¿Qué dice tres? No, no importa, mejor todavía. De iPhone son dos, entonces. Sí, pero si quieres hacer tres, hágalas, no hay problema. Igual para el Motorola también, ¿verdad? Entonces, en iPhone va a ser iPhone-55S. ¿Hay 5S? 5S, 5S. Ah, sí, 5S. Un poquito me estoy equivocando. En iPhone vamos a hacer la B8, la C8, la D8, hasta llegar a la F8. F8. Sí. Y la B9, C9 y todo eso. Sí. Y el Motorola igual, dos filas. Dos filas nomás. Apenas le he hecho una de las de iPhone. Ah, no, estás ya terminando. No se preocupe, hágalas. Uy, como se me oye la voz toda rara. O sea, ahora yo. No, no sé. Ah, vaya, ah, vaya. Deje de dejar las tripitas que tienen hambre. ¡No, puchica! Tan temprano, no hambre. No he comido nada, pú. No he comido, qué barbarita. Bueno, ya vamos a terminar. Ya, falta poquito. Ay, ya me explico que yo creo. Ya se los voy a poner ahí en la pantalla para que la... Póngale, por favor. Ahorita, ahorita. Ahí está, miren. Oiga, como que tengo algo en la garganta. Ya está cansada. Yo creo que me agita hoy. El motorola notis, ¿verdad? Sí. No, 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 no. Siempre en la primera es, y en bajo, al final, para de color. Sí. Siempre. ¿Y en la segunda columna? Es... M-E-M, que es de memoria. A toda, el área de la cara, no es que va a ser uno de cada lado. Pero la tercera me tira... La tercera es mic, M-I-C, de microprocesador. Vaya, es que en la B se tira color. En la C tiene polo entre paréntesis. En la D, M. No, la B no. La D es color. A ver, a ver, a ver. La C, todas las C son de color. Son color. Sí. ¿Y la B? La B no hay. Esa no se hace. No. Ay. ¿Qué está haciendo? No, solo C, D, E y F. Por eso es que no me da... Va, aquí solo... Si tiene una de más, solo la selecciona y la elimina. No se preocupe. Ok. Vamos a ver cómo hacemos este esorde. Dele, dele, ordenenlo. Ok. Gracias. Gracias. Dele, dele, ordenenlo. Revisemos ahí, ¿verdad? No importa. ¿El qué? Tiene que arreglarlo porque a la hora de trabajar en la consulta lo necesitamos así tal cual. Pero usted lo arregla acá, mire. Entra al administrador de nombre, lo selecciona, lo va a modificar y aquí lo puede arreglar. Ya lo voy a arreglar. Ok. Ya lo voy a arreglar. Ya lo voy a arreglar. Ahí está otra vez el listado para que revise. Ok. Gracias. ¿Los demás cómo vamos? ¿Ya revisamos? Ay, no sé qué. Ya, ya me tira a mí. Ok. Solo son dos de cada uno. No, si usted lo quiere poner en minúsculas, no hay problema. No, yo creo que voy a volver a abrir el archivo porque no me está funcionando. Pero Oslo va a tener que volver a hacer todo. No, no me está funcionando. A ver, abra esta ventana y hágale una captura de pantalla. Quiero ver. Hola. Ajá. Ajá, dígame. ¿Cómo dice? ¿Cómo me dice? No, no escuché. Que me mande una imagen de esta ventana. Quiero ver cómo lo tiene. Ahorita. Ok. ¿Ya estuvo? ¿A dónde me la puse? Motorola. En Motorola. En Motorola. En Motorola. Ajá. En Motorola vamos a poner todo el nombre ese que tiene ahí. Sí. Así como se hicieron el Galaxy y el iPhone. Copia y pegue. Copia y pegue. Sí. 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 Ahí se la mandé. ¿A dónde me la puso? En WhatsApp. Ok, ahorita vamos. Vamos a ver. ¿A dónde me la puso? Pero el Galaxy 5J y el S5 están bien. Después. Pero después ya no veo el resto, solo los del iPhone. No, no me ahorraba nada porque creo que no sé si era el archivo. No, lo que pasa es que cuando la ventana es pequeña, solo le muestra una parte, pero con la barrita de desplazamiento, usted puede ver el resto. No, no, yo le iba acá en el documento, cuando yo les quería meterme, tiraban, no sé qué cosas. Pero, ya voy a intentar hacerlo. Vaya, vaya, vaya. Solito. Ahorita, ahorita, ahorita. Ok. Bien. Si ya los demás lo tenemos, vamos acá. Si gusta para que haga la práctica, le voy a pasar el archivo así. Y después lo, lo vuelve a hacer. Vale, está bien. Para que no. Vale, ahí está. Este es el motor, lo está en un lado. Bien. Igual, si ya lo tiene listo, vamos acá a esta parte. Recuerde que para obtener un valor, vamos a ocupar la función indirecto. Pero aquí es donde también vamos a tomar en cuenta la opción de concatenar. Entonces, nos ubicamos ahí en la celda A7, por favor, de la hoja consulta. ¿Ya está? Ya. Ok. Entonces, mira, aquí vamos a poner igual indirecto. Y vamos a trabajar con la celda B3. Ya. Y recuerde que habíamos dicho que para concatenar podemos ocupar este símbolo, el I. ¿Sí? ¿Recuerda? A ese nombre del modelo que tenemos ahí, le queremos agregar el guión bajo col. ¿Sí? ¿Recuerda qué representa eso? El color. El color. El color, exacto. Entonces, ojo, acá, si es cualquiera de los dos primeros, sí me va a funcionar. Porque solo esos dos valores he trabajado. ¿Ok? Ahí estamos. Bueno, estábamos en Motorola, ¿verdad? Motorola y el Droid Max 2. Es como si yo me venga acá, veo el Motorola, el Droid Max 2, es gris. Esta información que está aquí es la que nos va a cargar acá. ¿Ya lo tenemos? Ok, entonces, en la B7 hacemos igual, indirecto, siempre con la B3, solo que a esta, ¿qué le vamos a agregar? Memoria. Memoria. Exacto. El guión bajo, memoria. 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 Esos dos son los primeros resultados. Igual va a ser para el microprocesador. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá en este suceso? Es que yo puedo hacer dentro de una función, o puedo, mejor dicho, utilizar dentro de una función, la opción de concatenar para obtener mi resultado. Ok. Ahora para el microprocesador es mic. No, medio. No, medio. Vea en la pantalla cómo está. Indirecto. ¿Dónde está el modelo, puede poner la fórmula? Porque no me va dando. Es que en modelo no hay fórmula. Ahí es una validación de datos que se hizo de tipo lista. Hay fórmulas únicamente aquí en la A7, B7, C7 y ahora en la T7. Pero cuando hicimos la validación de datos. Ah, entonces usted quiere que le muestre la validación de datos. Ah, vaya. Deme un momento. Deme un momento. Terminamos con esta parte. Ok. Ese es para la cámara, miren. Y esos son los resultados obtenidos. Vale, ahí está la validación. Aquí se viene para acá. Bueno, pero me voy a hacer algo para no confundirlo. Vale, ahí está. Indirecto, paréntesis. Ajá. Y lo pusimos. La B2. Solo la B2. Sí. Y cierra el paréntesis. Pero así con. Igual, indirecto. Eso lo hace Excel. Usted solo marca la B2. Y Excel le hace el fijado. B2. 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 Y acá para donde vamos a poner el color. Después de la B3 ponemos el separador. No, ahí está. Así nomás. Solo col entre comillas. No. Tiene que ponerle el guión bajo. Sí, no por eso. Ah, ok, ok. Ah, con todo el guión. Antes del guión bajo a la comilla. Sí. Ah, ya. Gracias. No, ya. No, ya. No, ya. Ahí está. Ok. Recibe. Ok. Y así, para memoria, solo le agrega esta parte. Para el microprocesador es esto. Y para la cámara es esta parte. Porque si observa, en todas estas condiciones es el mismo modelo. Y yo no puedo crear un listado donde vaya el DROYMAX, el color, más memoria y todo eso. Entonces, por eso se crea solo el del modelo. Y en la función se le agrega la determinación para obtener el resultado. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Yes, 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 yes. Ok. Ok. Mañana le voy a ampliar un poquito este tema con otra función. Ok. Guarde los cambios. No lo vaya a perder, que mañana lo vamos a ocupar. Ok. Sí, espero que ya todos tengamos estos resultados. Si usted cambia para iPhone y pone el 5S, le cambian la información o el 4S. Mire, automáticamente cambia todo. Bien, vamos a quedar hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a ocupar este mismo archivo solo para terminar de ver otro ejemplo y el nuevo tema. Ok. Sí, tío, que no quedamos bien. Bien. Sí. Lo veo así como que un poco. Pero igual ya a otro momento subo el video. Ya les compartí el enlace donde pueden irlos a ver todos. Ok. Gracias. Ok, pues pasen feliz noche y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A Marisela le oye lento. Buenas noches. Buenas noches. Ya fue. Chao, chao.